¡Hola! ¿Cómo están? Hace mucho rato que no nos encontramos acá en nuestro canal de YouTube pero hoy tenemos motivos para compartir, conversar y comentar con cada uno de ustedes porque el martes 19 de enero del 2021 Harley Davidson finalmente presentó los modelos a partir de este año los nuevos modelos de las motocicletas personalmente diría que estoy un poco decepcionado creo que esperaba algo más entre otras cosas conocer la nueva Custom 1250 que no apareció por ningún lado en la presentación luego de la introducción que hizo el CEO de Harley Davidson y posteriormente acompañado por algunos ejecutivos fueron desfilando uno a uno los modelos de esta nueva versión 2021 novedades bueno ya no hay más modelos Sportster ahora se llaman Street en tres versiones la Iron 883 la Iron 1200 y la 48 luego en la categoría Cruiser la novedad más importante es que la Heritage salió de esa categoría para ir a la categoría Touring que es lo que me parece que corresponde por el tamaño y las características de la moto a ver, otras novedades mucho color, algunos colores nuevos mucha variedad en cuanto a los diseños motores en versiones 107, 114 y 117 pulgadas cúbicas especialmente estos últimos para los modelos CBO y no más que eso pero bueno yo no voy a opinar de cuestiones técnicas de cuestiones de electrónica de mecánica nada de eso porque para ello hay especialistas y muchos especialmente en la Argentina si quiero darle una mirada propia de quien es un usuario como yo, no es cierto de estas motos que tanto nos gustan y bueno a partir de esto vamos a iniciar el recorrido por cada una de las categorías por cada uno de los modelos por cada una de las versiones y también por cada uno de los colores las Sporters se llaman ahora Strip y son la Iron 883 la 1200 y la Pory AI la 883 viene en tres versiones de colores todo en pintura mate el resto de sus características son muy similares a lo que ya hemos venido conociendo un poco más canchera es la 1200 que trae colores más vivos tiene más prestancia más pinta y es realmente una moto muy importante para 1200 centímetros cúbicos y ni hablar de la Ford EA un clásico de la categoría también en diseños muy restringidos en cuanto a colores pero es una gran moto y tiene muchos seguidores la familia Softail debe ser la más generosa de todas por la cantidad de modelos, diseños y motorizaciones comenzando por la Softail Standard motorizada con 107 pulgadas cúbicas luego tenemos la Street Bob ya con diseño más moderno y un motor de 114 pulgadas cúbicas la Softail Slim mantiene sus características más tradicionales con motor de 107 la Lowrider S viene motorizada con 114 es un maquinón y luego está la Sport Glide con esa valija que personalmente a mí no me gusta mucho que está motorizada con 107 pulgadas cúbicas luego la Fat Bob que poco a poco ha ido perdiendo las características más tradicionales con motor de 114 la Breakout ni hablar una hermosura también con motor de 114 y con esa llanta característica trasera de 24 milímetros y finalmente tenemos la Fat Bob yo diría la más linda de la categoría con características únicas por ejemplo ese farol que es una característica muy muy personal esa llanta ciega el motor que trae 114 y no nos olvidemos el cuadro Softail y la suspensión trasera Monochock de alto rendimiento en la categoría Touring encabeza la lista de una recién llegada la Softail Heritage Classic que ahora está donde debió haber estado siempre porque tiene todas las características de una moto Touring mantiene el cuadro Softail está motorizada con 114 pulgadas cúbicas y tiene el toque y esas reminiscencias que la sigue manteniendo como una moto muy muy clásica comentario al pasar ¿se han dado cuenta que Harley sigue manteniendo el faro trasero el de freno en todas las motos prácticamente igual? bueno, seguimos con la Touring está la Electra Glide con motor de 107 y las características que ya conocemos un poco más de tecnología en el sistema de pantalla luego la Street Glide Special ya viene motorizada en 114 y es la más generosa porque trae 11 distintos diseños de colores los colores básicamente a veces son los mismos pero vienen diseñados de distintas maneras y eso hace que sea una amplia variedad para elegir nos encontramos luego con la Rod King exactamente igual que siempre el motor sí ya es mucho más grande 114 pero uno la ve y salvo por los colores y los diseños nuevos es una moto de siempre la Rod King Special tiene esas características más aguerrida más canchera y también trae diseños de colores nuevos después entramos a la Rod Glide Special que también viene motorizada en 114 tiene modernizaciones en lo tecnológico en el sistema de audio en la radio en el GPS etcétera y también algunos cambios en el diseño esto es una moto que Harley Davidson está impulsando bastante y es una moto que tiene mucha facilidad de manejo porque el carenado no va anclado al manubrio como ocurre por ejemplo con la Ultra Limited y bueno nos encontramos después con la Rod Glide Limited que es la misma versión de la anterior solo que este trae el baúl y el asiento del acompañante para después llegar a la más grande de todas que es la Ultra Limited también con motor de 114 pulgadas cúbicas esta es la moto más característica de las Tour y la más conocida la más clásica si se quiere decir de alguna manera está refrigerada por agua y aceite y es un modelo que en general anda muy pero muy bien y llegamos a los modelos CBO que es la altísima gama de Harley todas motorizadas con 117 pulgadas cúbicas la Street Glide CBO trae como característica especial parlantes en las tapas de los baúles y también colores y diseños que la hacen muy muy único la Rod Glide exactamente lo mismo equipado con todos los chiches que tiene una Rod Glide motor de 117 y también diseño de colores que son únicos en estos modelos mismo comentario para la CBO Limited colores únicos para esta categoría motor de 117 y accesorios estándar luego viene la categoría de los Trike aquí está el Freewheeler que no tiene mucha salida no ha tenido mucha salida en nuestro mercado y que está caracterizado que está presentado prácticamente como una motocicleta para damas hasta que llegamos al Trike Glide Ultra el conocido Trike que también viene en sus versiones estándar de 114 y también en la versión CBO de 117 pulgadas cúbicas esos son a grande rasgo los modelos nuevos que ha presentado Harley Davidson para esta temporada finalmente comentario que no se puede dejar pasar en la presentación de los modelos 2021 no hubo una sola mención para el Leapwire la moto eléctrica de Harley que se quedó con su diseño 2020 ahora lo que queda es esperar el 22 de febrero la presentación de la Pan American la moto off-road de Harley Davidson con motor 1250 que será lanzada al mercado mundial en una ceremonia especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!